Tanto castigo Yo no merecía tu amor tan sincero, mi Dios Siendo yo tan malo, también tú moriste por mí Solo por salvar mi vida Yo no merecía tu amor tan sincero, mi Dios Siendo yo tan malo, también tú moriste por mí Solo por salvar mi vida ¡Aleluya! 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 ¡Sí, señor! Tanto castigo, tanto sufrimiento, solo por salvar mi vida Yo no comprendo que te padecieras llevando el castigo mío Tu cuerpo fue lastimado, herido y ensangrentado En las cuestas del Calvario, muriendo en aquella cruz Yo no merecía tu amor tan sincero, mi Dios Siendo yo tan malo, también tú moriste por mí Solo por salvar mi vida Yo no merecía tu amor tan sincero, yo no merecía tu amor tan sincero, mi Dios Siendo yo tan malo, también tú moriste por mí Solo por salvar mi vida Canto de mi amor, de mi amor que es Jesús El amor infinito, el amor eterno, el amor eterno, el amor eterno, el amor eterno, él te ama y te llama hoy Su sangre te limpia de todo pecado, aleluya Tanto castigo, tanto sufrimiento solo por salvar mi vida Yo no comprendo que tu padecieras llevando el castigo mío Tu cuerpo fue lastimado, herido y ensangrentado En las puestas del Calvario, muriendo en aquella cruz Yo no merecía tu amor tan sincero mi Dios Siento yo tan mal o tan bien, tu moriste por mí Solo por salvar mi vida Yo no merecía tu amor tan sincero mi Dios Siento yo tan mal o tan bien, tu moriste por mí Solo por salvar mi vida Solo por salvar mi vida Solo por salvar Mi vida ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Jesús!